Hola, hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marpop Makeup y el día de hoy les voy a traer la reseña del agua micelar de Garnier de la tapa rosadita así que vamos a ver si funciona en una piel sensible y extra seca como la mía así que si quieres ver cómo me va con esta agua micelar pues quédate viendo el vídeo pero antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo seguirme en todas mis redes sociales que aparezca como Marpop Makeup darle like a este vídeo y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo ahora sí, empecemos esta agua micelar me costó 26 mil pesos colombianos les voy a dar como un poquitico de detalle del producto Garnier Skin Activate nueva fórmula, agua micelar todo en uno todo tipo de piel y piel es sensible, así que lo recargan, así que está súper cool para mí limpia, más desmaquilla, más tonifica rostros, labios y ojos esto es algo súper importante que ustedes lean estas especificaciones en sus desmaquillantes porque hay desmaquillantes que son nada más para los ojos hay nada más que son para ojos y labios y hay otros que son nada más para la cara y solo hay cierto tipo de desmaquillante que sirve como que para todo el rostro o sea incluyendo ojos, labios y cara no deja residuos sin perfume y la puedes dejar sin enjuagar yo no les recomiendo que dejen el agua micelar sin enjuagar pero no les va a pasar nada en la piel si lo hacen como que esporádicamente pero yo no dejo agua micelar en la piel porque yo siempre hago doble limpieza para que esa piel quede súper limpia aquí dice que sirven para 200 usos, yo no sé para cuántos usos se necesite porque uno no sabe cuánto se va a gastar por cada desmaquillada uno no va a tener como que una medida trae 400 mililitros, sí que se siente que está súper bien el empaque es un empaque normal pero lo que importa es que sirva el producto como no es tan cara para la cantidad de producto que trae vamos a dejar pasar como que lo del empaque vamos a ver qué es lo que nos promete este producto solución limpiadora todo en uno si estás buscando una forma eficaz, rápida, fácil de usar un limpiador facial prueba al agua micelar de Garnier en un gesto, limpia, remueve, maquillaje, suciedad, impureza y polución no sé qué es polución pero se los voy a dejar por aquí qué es lo que significa polución mientras calma la piel, no deja residuos eso es algo como súper importante que la piel no me quede como que súper irritada porque yo soy de piel súper sensible y seca y si hay desmaquillantes que me irritan la piel o me empieza como que a arder en esta zona que es donde me rasuro la barba, siento que es algo que no me funciona y esto es como en todos los productos así un producto y me empieza a picar en esta área significa que para mi piel no va a funcionar cómo funciona esta agua micelar esta fórmula está enriquecida con micelas agentes limpiadores invisibles que capturan las impurezas, maquillaje, suciedad y polución como un imán para limpiar eficazmente activo hidratante de origen natural que ayuda a suavizar la piel fórmula hipoalergénica acta para todo tipo de pieles incluso hasta las pieles sensibles sin perfume lo vuelven a recargar y eso es algo súper importante ¿cómo se usa? con una almohadita reutilizable o de algodón sin frotar aplica en el rostro, ojos y labios mañana y noche no se necesita enjuagar pero yo les recomiendo que hagan doble limpieza dice que es una fórmula vegana cruelty free es algo como súper importante y que dura seis meses después de abrir pero esta es algo como que súper inusual porque de una uva insola no te va a durar tanto tiempo depende que tanto te maquilles pero ya sabes que tienes seis meses para gastártela ahora sí vamos a ver cómo es que se utiliza esto mi amor entonces vamos a recogernos el cabello me voy a quitar la diadema y me voy a aplicar esta que me encanta que también me llegó de flip recuerden que le dejo el link para descargar la aplicación y ganarse 100 dólares solo válido para Estados Unidos en la cajita de descripción si no estás en Estados Unidos manda un mensajito a Instagram y yo te digo cómo obtener esta aplicación entonces me voy a poner esto me pongo el cabello para atrás y subo subo esto y me hago un rollito y lo sostengo con un ganchito y vamos a proceder a retirar las pestañitas que también me llegaron de flip si no han visto ese video vayan a verlo se lo voy a dejar por aquí o en mi canal búsquenlo porque está súper bueno de todas las cosas que me llegaron gratis de parte de la familia de flip entonces vamos a comenzar a utilizar el agua micellar yo utilizo esta almohadita desmaquillante de la marca de trendy que de verdad esta me la regaló una tienda de maquillaje aquí de Jopal Casanares y me encantó o sea desde que la probé me encantó de esto también tenemos reseña se la dejo aquí o la pueden buscar en el canal y me encanta esta toallita desmaquillante abro la aplica o sea lo voy a llenar todo para ver o sea que quede como todo lleno como normalmente yo me desmaquillo si me ven que estoy viendo para allá es porque estoy con el espejo ok lo voy a dejar aquí como que unos segunditos para ver vamos a ver como siempre voy a dejar el labio de último porque no quiero que la cara me quede manchada de labial o con residuos de labial wow solo les puedo decir a que agarre como que uno de mano un espejo de mano solo les puedo decir que me encantó no me dejó no me dejó no me dejó la piel para nada irritada ni terza o sea miren como desmaquilló la mitad del rostro siento que la pestañina no me la retiró o sea no se me cayó para nada esta pestañina es súper fuerte de retirar pero ya yo les tengo la reseña de esta serie probando a vos mis salarios ya les dejé la reseña del desmaquillante de la marca borboleta que este sí me retiró la máscara de pestaña de la marca Red Beauty que esa máscara o sea no se quita con nada o sea literal es una pestaña de quitarla pero ese desmaquillante me la quito súper bien vamos a ver como quito la pestañina de los ojos bueno ahora sí voy a probar en los ojos y lo voy a dejar así como yo desmaquillo normalmente el área del ojo y lo voy a dejar así como que a unos 10 segundos verdad que se impregne bastante bien lo que es las pestañas pero no voy a mover tanto para que no se me caigan las pestañas esto es algo súper importante que ustedes tengan en cuenta porque cuando dicen ay es que se me cae mucho la pestaña siento que es el rímel es la máscara o esto es algo el maquillaje y es como desmaquillamos nuestras pestañas así que tienen que ser súper cuidadosos y tener como que mucho cuidado a la hora de desmaquillar y cuando vayan a retirar siempre hacia abajo para que no estropeen las pestañas y no se traigan las pestañas naturales bueno ya retiré toda la mitad del rostro de verdad que me encantó como me dejó la pierna la siento irritada no se me irritaron los ojos no me ardió para nada me retiró la pestañina no me la retiró tanto como la otra agua micelar que probamos pero ahorita con la doble limpieza ya van a quedar como que totalmente desmaquilladas voy a desmaquillar la otra parte del rostro fuera de cámara y regreso con ustedes para hacer lo que sería la doble limpieza bueno entonces ya que desmaquillé la otra parte del rostro vamos a pasar a hacer la doble limpieza en este caso estoy utilizando este limpiador facial de la marca In Beauty Project que es el que estoy utilizando ahorita y de verdad que me encanta demasiado así que vamos a lavarnos el rostro lo primero que hice fue enjuagar el rostro super bien no sé si se escucha muy bien porque tengo el micrófono allá para que no le caiga agua y no se dañe lo primero que hice fue enjuagar super bien el agua micelar con agua y ahora voy a pasar a aplicar el limpiador aplico dos pompitas y hago masajeo primero el producto y luego lo paso al rostro super bien super suave por alrededor de un minuto voy a masajear mi rostro y paso a retirar de verdad que este limpiador me encanta porque no me irrita no me deja la cara terza ni estirada me deja super suave se siente super hidratada no tiene ningún olor y me deja la piel super espectacular así que paso a retirar y regreso con ustedes bueno chicos pensamientos finales de esta agua micelar de garniel de la tapita rosada y de verdad que me encantó demasiado siendo que no es tan potente como el desmaquillante de la marca Borboleta pero siento que es una buena opción y es más económica que la de esa marca y de verdad que está super cool no me dejó la piel irritada me la dejó hidratada la tengo así es porque me la acabo de lavar y no me había aplicado todavía mis cremas pero eso lo voy a hacer más adelante y de verdad que está super cool porque estaba con una cantidad de maquillaje exorbitante en mi rostro y miren como me dejó ese rostro super limpio super fresco bien limpio sin irritación no me irritó los ojos tengo los ojos así porque me cayó un poquitico de limpiadora en los ojos y se me irritaron un poquitico pero ustedes vieron en el video que esto no me irritó para nada si tienes un agua micelar que quieres que pruebe en esta serie que sea especial para pieles sencillas o seca déjamelo saber en los comentarios para yo comprarla y probarla aquí con ustedes así que cuánto le das tú a esta agua micelar ya la tienes yo le doy de 5 estrellas le doy 4.5 porque la verdad que me encantó demasiado pero siento que me costó un poco retirar la pestanina de Rare Beauty que siento que con la otra lo retiré de una sola vez esta le tuve que dar dos pasadas así que me encantó pero va ganando todavía la de borboleta vamos a ver al final de esta serie cuál es el mejor agua micelar del mercado y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo este video que si fue así me regales un like que te suscribas que lo compartas con todos tus amigos que les guste el maquillaje para que vean esta hermosa reseña no olviden seguirme en todas mis redes sociales que aparezco como Marpop Makeup y a Garnier porque me encantó demasiado esta agua micelar así que tú y yo nos vemos el próximo viernes con un nuevo video bye mi amor después de tres videos siento que la piel la tengo y la boca seca necesito un café necesito un agua necesito algo se acabó ay por fin